Hola chicas guapas pues bueno chicas y chicos hoy les traigo un diseño de una mariposa con esmalte bueno pues empezamos con una forma de la marca tuya que la verdad están muy bien las formas tienen muy buen pegamento a mi, digámoslo así, esta vez como dicen cuando lo quieres hacer de verdad bien no sale, o lo estoy grabando a mi lo que me paso es que le removí todas las uñas a la mano con el drill y pues me quedo polvillo entonces el pegamento se quitó un poco entonces y como no quería desperdiciar la forma pues bueno si, también lo que me paso es que por nervios y todo eso bueno ahí estoy usando la marca, bueno la misma marca en un, es como tipo una muestra del color peach de durazno, melocotón, como le quieran llamar de la misma marca, no compré el bote grande porque no sabía como iba a ser el tono y como los tarritos o los botecitos son blancos o sea que no se ve el color del acrílico pues no me quise arriesgar a comprar algo que no iba a usar la verdad es un tono muy bonito bueno ahí volviendo, eso es otra de las cosas que se me olvidó no puse la servilleta entonces ahí estoy, medio nervioso pero bueno lo que se cuenta es es el esfuerzo y el intento también estoy, digámoslo así con perlas muy pequeñas porque se me hace más fácil trabajar lo más rápido la cuestión de que no tengo que estar que si se me escurre de una vez que se me escurre de otra así ya voy controlando cada perla muy bien entonces pues me gusta el tono del acrílico es opaco y bueno aparte que también me afecta el frío porque está haciendo un frío aquí entonces el acrílico se me escurre pero bueno ese es el estoy empezando también en lo que son la técnica de reversa así que no creo creo que no me sale tan mal muy bueno les comentaba si es es una marca buena para que quitarle el mérito pero es cara volviendo a lo mismo yo la uso porque digamos que aquí tengo a distribuidor y es el que me sale más asequible en el sentido de que no tengo que estar esperando a que me llegue no tengo que estar pagando envíos o sea pues muchas cosas esa es la la mezcla ya con el acrílico de el glitter swap que hizo el ask esa es la de breezy nails ese es un color de es acrílico con pigmento el anterior que es un color oro este el último que les enseñe es una mezcla de rojo con negro es acrílico de colores rojo y negro le puse si no mal recuerdo tres tres de de rojo y una puntita de negro del empujador de cutícula y los pigmentos esos son muy buenos la verdad que se nota de la calidad de pigmento que si las muestras salen un poco más caras y porque he visto ya varias que dicen no pues es que si yo me compro una paleta la muelo una paleta de colores de de un ejemplo la del dollar tree y pues si me sale dos euros y trae veinte colores si pero se nota se nota el la calidad del pigmento el brillo todo se nota para que nos hacemos tontos y tontas porque a veces lo barato sale cara sinceramente y lo digo por experiencia bueno ahí estoy marcando la sonrisa que bueno yo no lo noté pero ahora que estoy digámoslo viendo el video con ustedes me quedo un poquito torcido que yo no lo noté al verlo y bueno ahí estoy completando la forma de la uña con con la verdad que me gustó un montón son las cositas la decoración que trae en el video en el video perdón en la mezcla de de brisina que la verdad la chica he podido encontrarla en facebook si alguien la tiene pues me pasa el link pues bueno estoy haciendo bien la la forma evitando que se me vaya para los lados ahí ya creo que seguimos a a encapsular estoy encapsulando con el acrílico cristal de organic les decía que yo ahora mismo no he visto ningún bueno no lo trato de no hacerlo en en uñas normales o sea en uñas digamos en set de a personas pero en las de práctica si no 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 veo digamos el inconveniente de de mezclar tanto el acrílico de una marca con el monómero se me escurre una una perla que le digo es por el mismo del del frío que estaba haciendo que se escurre tanto y eso que tengo luego cuesta la la calefacción y todo si no eso parecería mocos de beber bueno pues voy terminando la calefacción de encapsular disculpen si me salgo un poquito de del foco pero no estoy acostumbrado a grabarme mientras mientras hago uñas estoy revisando para darle el pinchazo con la Magic One de de ahora si que de los chinos porque la de Organic se me hace una barbaridad lo cara que es y a mi me venían dos de estas pinzas de esas que bueno de hecho son para recoger las piedras pero bueno las abro un poco y me sirven para lo mismo entonces si a mi me costaron unos 52 unos 50 dólares o sea que un euro o menos las dos ahí estoy viendo porque se me hacía un poco húmedo todavía el acrílico y no quería que se me se me levantara no se les olvide el tip ese de meter las pinzas en el acrílico en el polvo antes de ponerle de apretar porque si no se queda pegada el acrílico de la encapsulado se queda pegado en la pinza bueno estoy esperando que se seque un poco y con la con la lima de tuya que estas limas por lo general siempre siempre en todas para todas las que hay traen donde viene el nombre es más más fino el grano que en la donde no tiene el nombre de la marca no sé si todas las marcas usen ese método pero bueno ahora que hice el curso de esta marca me lo dijo la pues si la profesora la maestra ya sea como quieran llamarla bueno limando las puntas viendo que quedará bien ahí me quedó la la robabita del del acrílico de las orillas quitándola con el embujador o cutículo la mano esa pesa un montón como es hecha digamos del plástico de las cabezas de las barbies y pesa y como no tiene ninguna base para sostenerle todo eso o sea tienes que hacer digamos agarrar el dedo con con digamos lo así con tus dos dedos y pues pesa y cansa más que nada y aparte los dedos están medio torcidos y no o sea está bien la mano pero pesa ahí les enseñaba la la curva que tiene que tener la uña de la curva C tanto como la altura del peralte yo limpio digamos los excesos de polvo con con la base higiénico preparadora y uso las servilletas digamos de cocina o papel de cocina como le llaman bueno ahí le quito las rayaduras al acrílico para que al momento de poner el finish gel no se vea las rayaduras del del anterior de la lima anterior tampoco no hay que que pasarse en limpiar ya que digamoslo así la uña terminada de o sea la montura de la uña terminada ahora pues empezamos a hacer el diseño el diseño es sencillo me gusta mucho tengo la la maña o la manía de de delinear la sonrisa me gusta mucho me gusta como se ve aunque sean o sea aunque los colores mismos la delinean pero me gusta como que darle un protagonismo por decirlo así ahí lo estoy haciendo unas líneas parecidas como si fuera una persiana a continuación le hago unos pequeños puntitos para darle un poquito de vida a almendra me dicen a mi mucho que uso los puntos en la medida de los diseños tiene algún punto o algo parecido y ahora ahí empezamos con lo de la mariposa la hice sencilla y un poco rápida porque prácticamente que los colores los puedes variar y los puedes poner la cantidad de colores que tú quieras solo que más o menos para que vieran la forma que al menos yo le doy a las alas de las mariposas la mariposa pues eso es como tipo como puras heces una heces y luego otra heces un palito arriba para que simule la cabecita y abajo la colita y luego ya después la centena le doy un puntito pequeño en el final de las antenas para darle un poco más de textura a la mariposa y ahí le delineé un poco la línea abajo con igual con el malte negro y arriba entre nada para darle un poquito más de realce y de fondo ya ponemos el finish here y después se mete las bueno yo lo mi lámpara tiene 120 segundos ya predispuestos y es lo que me gusta dejarlo a mi y se seca bastante bien ponerle muy bien en las puntas en la punta y en los en los faldones y pues eso es todo espero les guste y pues nos vemos para el siguiente hasta luego chau